¿Es verdad que MAPPA ha hecho dos capítulos de larga duración en formato película para la parte 3 de Shingeki no Kyojin? Bien, ha llegado el momento de hablar de un pequeño rumor que comenzó en Reddit pero que en verdad es una mala traducción. Un supuesto japonés mencionó que lo que quería decir MAPPA con su mensaje de Twitter en el cual se disculpaba por no presentar la conclusión de Attack on Titan por la carga de trabajo y que esta parte final estaría dividida en parte 1 y parte 2. El rumor nos da a entender que lo que MAPPA ha hecho es una película de larga duración dividida para televisión y que en verdad tendríamos dos capítulos muy extensos. Esto no tiene ni pies ni cabeza, es lo peor que se puede hacer. Yo personalmente te voy a dar la respuesta, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Vamos a tener 5 o 6 episodios, se va a pausar y después se retoma a finales de año. Esto no es nada nuevo, hay muchas series que presentan sus temporadas finales o importantes de esta manera, con una parte 1 y parte 2, las cuales terminan siendo de una tanda de capítulos y la tanda de capítulos que nos presentan una conclusión que conlleva mucho trabajo de postproducción. MAPPA nos da a entender que la razón es principalmente por la producción que se ha tomado esta decisión, por lo que una película para tele no suena viable. Y es que no faltan fundamentos, como sabrán los lectores del manga, al final del volumen 34, Izayama agrega unos dibujos originales en los cuales Eren, Armin y Mikasa están viendo en el cine el final de Attack on Titan y hablan y platican del mundo de Shingeki, pero ellos ya no son parte de ese mundo. Pues bien, muchos han pensado que ese era el anuncio oficial de que MAPPA haría una película con la conclusión de la obra. Sin embargo, está claro que va a estar dividido por episodios y se va a respetar el formato que venía manejando Wit Studio. Todo este malentendido viene de la traducción. Lo que vamos a tener ahora es la conclusión, lo cual es el Kour o en japonés Kouru, que significa arco de la conclusión, el arco final. Lo que pasa con el inglés es que han malentendido el tema de las partes, al no ver la palabra Kour o Kouru, pensando que no son ni 10 ni 12 episodios, sino que se trata de una película, pero es un error de traducción de ellos. The Walking Dead fue una de esas series que utilizaba este recurso de dividir la temporada en partes para presentarnos los mejores momentos. De ahí que los capítulos más intensos fuesen el de antes de cerrar la media temporada y el último de la temporada tal cual. Una fórmula que al final terminó por irseles en contra porque los fanáticos se cansaron. Algo que Mappa está experimentando un poco con las quejas del por qué no han presentado la conclusión de Shingeki. Sin embargo, ellos han dicho que es por el reto técnico. Como yo ya he aclarado en varias ocasiones, existen muchos elementos que apoyan esta justificación. Uno de ellos es que hay muchísimas batallas. Por ejemplo, la batalla de Levi contra el Titán Bestial fue animado por Wit Studio en unos 3 meses. O sea, imagínense 3 meses para minuto o 2 minutos. O sea, hay veces en las cuales la animación es lo que realmente requiere ese tiempo para darle la calidad. Y pues imagina invertirle meses a unos cuantos minutos nada más. Es ahí donde se encuentra el problema de Mappa. Que Shingeki pues para este punto tiene mucha acción. Tiene muchos planos que pasan muy rápido pero que requieren mucho detalle. Entonces, verdaderamente es un reto técnico que no cualquier estudio quiso. Ojo ahí, solo Estudio Mappa fue el único que alzó la mano. Porque ninguno más se atrevía con Shingeki no Kyojin. Y ahora sabemos por qué. Por el gran reto que ha representado. Sin embargo, solo quédate con eso. No hay ninguna confirmación de que sea una película para tele. No tiene sentido. O sea, es hasta más viable que sean capítulos por los anunciantes, por la promoción. Por cómo cada semana va reventando en redes sociales. No tiene caso publicar un capítulo tipo Netflix. Para eso lo subirían a Netflix o algo así. ¿Me explico? No tiene sentido eso de la película dividida en dos partes. Verdaderamente creo que serían seis o cinco episodios. Y al final de año tendríamos lo que sería el final tal cual. Un elemento que también es muy interesante. Porque se puede explorar un poco mejor el epílogo. El epílogo, como ya dijimos. Es lo que viene después de los acontecimientos de la obra principal. Así que yo creo que hay planes tanto para el epílogo. Como para la animación. Pero quédate con eso. Es un rumor. Pero debido a la mala traducción en inglés. Así que ha sido todo. Shinzo Uoza Sagi-Yo. Gracias por llegar hasta acá. Un saludo a todos los celdianos por el mundo. Déjenme de dónde son. Y nos estamos viendo muy pronto. Chao. Chao.